¡Vamos! 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 Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo Llévenle esta carta a mi mamá, quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco, sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas, a la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa, es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pies se sostenía Y con cierta incertidumbre y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mis respetos, su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego, he cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá, léamela por favor Claro que sí señora, con mucho gusto Octubre 13 del 2012, Los Ángeles California, 8.59 de la noche Esto es lo que decía aquella carta Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños, extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Dale gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida, mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar No te lo prometo pronto voy a regresar